Esto es Okiroki, en vivo, ¡pati! Yo he visto un rocanrolero de chaqueta negra y pero muy parado Todos dicen que es hechicero, pero yo... A ver, vamos a ver cómo canta la gente de la prepa 22, dice ¡Arriba, corazones! Mi novio tiene labios gruesos y me da unos besos, siento muy bonito Porque yo no me cierro los ojos y si yo lo beso se pone chinito ¡Qué chulo, trompudo! ¡Qué suerte! Le digo yo a mi negro lindo ¡Qué chulo, trompudo! Le digo yo a mi muñequito ¡Uh! Con sus labios gruesos, su linda boquita Porque da unos besos, escondida a mitad noción ¡Qué chulo, trompudo! Le digo yo a mi negro lindo ¡Qué chulo, trompudo! Le digo yo a mi muñequito ¡Qué chulo, trompudo! Le digo yo a mi negro lindo ¡Qué chulo, trompudo! Le digo yo a mi muñequito ¡Qué chulo, trompudo! ¡Qué chulo, trompudo! ¡Gracias!